Cerca de una decena de alumnos son los que cada semana se reúnen en el gimnasio del Colegio San Sebastián para prepararse y eventualmente tomar parte de encuentros nacionales y extranjeros en la especialidad de la gimnasia artística. Es el Grupo Olimpo, que desde hace dos meses se hallan en nuestra zona preparándose, para lo cual han contado con el importante respaldo del Colegio San Sebastián. Nosotros llevamos dos meses practicándolo acá en Melipilla, un club nuevo, y el primero acá en la comuna, consta de cuatro aparatos para las damas y seis aparatos para los varones. Es como un deporte que practica Tomás González para que se vayan interiorizando en el tema. Y eso, la edad se comienza a practicar desde los cinco años y no tiene un tope de edad para la práctica. A propósito de lo que mencionas de Tomás González, ¿eso ha hecho un boom en los niños, en los jóvenes de aprender y de practicar esta disciplina deportiva? Sí, notablemente. Él fue como el impulsor de que se conociera más la gimnasia en Chile y además de varones, porque antiguamente se conocía solamente la gimnasia en damas. Y él fue como un propulsor de sacar a flote la gimnasia masculina y la gimnasia en general en el país. El profesor destacó que al menos tres de sus alumnos ya destacan en torneos nacionales. Tenemos tres alumnos que no han llegado en este momento y ellos ya tienen un nivel más avanzado. Han ido a competir a distintos torneos a nivel nacional y hace poco, en junio, fueron a un torneo internacional que se llevó a cabo en Uruguay, Montevideo. ¿Y los resultados cómo estuvieron? Por ser la primera competencia, estuvieron súper bien un tercer lugar y un segundo lugar por equipo. O sea que estuvimos bien posicionados a nivel nacional. ¿Y ahora se están preparando para una próxima competición en el mes de agosto? Claro, tenemos la competencia Copa La Serena, que se lleva a cabo todos los años en la misma ciudad de La Serena, el 7, 8 y 9 de agosto. En nivel nacional igual van 150 delegaciones en competencia de todo Chile y distintos niveles de dificultad. ¿Y acá del club cuántos serían los jóvenes, los niños que estarían participando? En la Copa son seis los que van compitiendo. Son cuatro varones y dos niños. Dijo que al ser un grupo que recién comienza, es necesario en lo posible contar con el respaldo de las empresas o entidades que les puedan apoyar. Como equipo emergente igual no hace falta apoyo económico porque toda la parte económica sale de los apoderados, de los mismos niños. Entonces igual ir a La Serena a una competencia de este nivel conlleva un gran gasto que sale del bolsillo de los papás. Claro, estamos entrenando los días miércoles de 5 y media a 7 y media y los viernes de 5 y media a 7 y media. Ahí quiero hacer un llamado también a las grandes empresas que hay acá en Melipilla que apoyen el deporte, ya que cuesta mucho empezar como club nuevo y además la gimnasia es un deporte caro que necesita implementación deportiva de alto nivel y que es cara conseguirla. Y pese al poco tiempo han dado resultados, tercer lugar, segundo lugar en competencias internacionales. Sí, eso da cuenta de que hay un buen trabajo y también constancia de los niños. Es un 50 y 50, 50% del entrenador y 50% lo que ponen ellos en su entrenamiento. Gracias.